Al servicio Juan Saúl Tito Guamaní Enfrentando a Sebastián Martínez Boichuc Por la primera ronda de París Correspondiente a la octava categoría de circuito tenis Segundo servicio Gran derecha de Juan Gran servicio Una buena respuesta con la devolución de Sebastián Tamé Apurando Juego con mucha profundidad Boichuc Segundo servicio Otra derecha que falla Juan Nuevamente falla con su drive Quiebra Martínez Boichuc